...imitarla. ¿No será que el potosino griego uruguayo ha decidido anunciar su paso al bando metrosexual, dejando en segundo término su desempeño en la cancha? No he dicho en otras ocasiones que si aquí me critican o no, no me afecta para nada. Como en la selección de El Salvador, que tampoco les importa que los critiquen, después de que un despacho contable, pero contable Dan, les ofreció un tour todo pagado por sus instalaciones y derrotan Estados Unidos. Con todo y cena. Dicen que la especialidad de la casa es el pollo con papas. Y la especialidad de Bergarolandia, la tierra de la fantasía, es que Don Jorge haga su santa voluntad. Después de correr a traín flores, el pastor del rebaño no ha buscado un reemplazo. ¿Será que de plano ya quiere dirigir? ¿O será simplemente una medida para ahorrar el técnico en plena época de Cristo? ¡No!